Continuamos, Jimmy Romero nos presenta en el siguiente reporte cuánto tendrá que gastar si desea hacer un delicioso pollo relleno este 24 de diciembre. A víspera de la cena del 24 de diciembre, el mercado oriental luce concurrido. La mayoría andan en busca del tradicional pollo entero, cortes de carnes o en el peor de los casos el platillo infaltable entre los nicaragüenses que es el gallo pinto. Ya está listo todo. ¿Cuántos comparten? Cuatro, somos pequeñas la familia. ¿Cuánto ha invertido? Quizás unos 2.500 pesos. ¿Cuánto ha invertido? 1.600 solo en carne y faltan las mejoras, las otras cosas. ¿Va a sobrepasar su presupuesto? Creo que sí, más de 100 dólares. Arroz, frijoles normal, el plato normal que típico que nosotros nicaragüenses comemos porque no todos tenemos ese privilegio. De decir, voy a comprar 3, 4, 5 libras de pollo. Algunos comercios ofertan el pollo indio o entero. Entre 110 a 330 córdobas, independencia del peso, aseguran estar abastecido para la alta demanda durante la época de Navidad y fin de año. Bueno, pesan 5 libras y media, 6 libras, 7 libras. O sea, aquí andan oscilando entre 280 a 300 córdobas. Este es un poco más caro, pues. Lo van a multiplicar lo que pese el pollo, 6 libras por 48, te varía 288 córdobas. No hay necesidad de comprarla con pluma ni nada, ya está procesada, lista para servir. Eso está súper barato porque una gallina anda oscilando en 250 córdobas y tenés que maltratar, impelarla y cocinarla. Pues aquí ya está lista solo para cocinar. Además del pollo, deberá invertir en papa, la libra oscila en 40, el chayote la encuentra en 20 córdobas, la libra de cebolla 25, la unidad de naranja en 2.50 centavos córdobas, mientras el envase de maíz a 60, el pitipoá en 70, mientras el galón de salsa de tomates en 290 córdobas. En tanto, las pasas en 25, la pimienta a 35, sin embargo, por la caja de mantequilla tendrá que pagar 155 córdobas. En la cabeza de ajo 10, Jimmy Romero, Acción 10.